Gracias, presidente. Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo sobre el Real Decreto Ley 6.2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55.2007, de 28 de diciembre del CINE. Se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan medidas de carácter tributario. Un Real Decreto aprobado en plena campaña electoral, a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas, utilizado con un oportunismo electoralista que, afortunadamente, señor Montoro no ha dado muchos resultados, pero que tan solo por eso ya merecería la abstención de mi grupo. La norma aprueba créditos extraordinarios de naturaleza tan diversa, ya se han dicho aquí, como las transferencias a las comunidades autónomas para el fomento de investigación, desarrollo e innovación, para la lucha antiterrorista, para los trabajos de salvamento del buco hundido en Canarias, por la sequía declarada en las cuencas del Júcar y Segura y para el plan PIB-8. Aquí el Gobierno insiste, una vez más, en que este programa ya ha producido un impacto muy importante en términos de creación y mantenimiento del empleo en el sector, así como en términos medioambientales y de mejora de la eficiencia energética. Ya nos dijo lo mismo en los siete planes anteriores y, por lo tanto, nosotros tenemos que decirle una vez más que no tenemos muy claro si, en términos de empleo, los recursos que se están destinando al programa PIB-8 no serían más productivos en otros sectores económicos. Pero lo que sí tenemos muy claro es lo irónico que resulta el Partido Popular cuando habla de política medioambiental y de eficiencia energética, cuando este Gobierno ha puesto todo su empoño durante toda la legislatura para abandonar el impulso de las energías renovables, penalizando al sector e hipotecando de manera irresponsable el futuro energético de nuestro país en favor del oligopolio de las eléctricas, incumpliendo directivas europeas y destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde. Aparte y además se destinan 16 millones extra al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, encargado del reparto de las ayudas al cine, cuyo formato cambia de forma sustancial. Reconocemos que con carácter general en el sector se ha valorado muy positivamente las medidas que incorpora este Real Decreto Ley al modificar el régimen de ayudas denominadas a la amortización en la producción de cine presentes en la ley de 2007 y sustituyéndolas por una nueva línea de ayudas anticipadas a la producción de largometrajes sobre proyectos que convivirán, como bien ha dicho el señor ministro, con las tradicionales ayudas selectivas a los proyectos. No obstante, parece evidente la necesidad de seguir trabajando de manera consensuada con el sector de cara a la aprobación del Real Decreto y la orden de desarrollo de este Real Decreto Ley, especialmente de cara a la fijación de los verdaderos criterios objetivables para la concesión de las ayudas anticipadas y habida cuenta de que su determinación ha de atender aspectos que ya de por sí tienen una naturaleza muy difícil de concretar, como pueden ser la viabilidad económica y financiera del proyecto, la difusión, distribución y plan de marketing, la solvencia técnica del beneficiario, la relevancia cultural española y europea, el carácter innovador del proyecto o el impacto socioeconómico de la inversión en España. Llegan, además, señor Montoro, estas ayudas, a pesar del carácter de urgencia con el que se toman tarde. Entre los años de arruas y tensas negociaciones con el sector y, aun suponiendo un avance, como ya he dicho, solo proponen una modificación en lo relativo a las ayudas a la amortización, cuando lo que realmente hace falta, y el Gobierno lo sabe, aunque no lo quiera abordar, es un nuevo marco legal que sirva para plantear de manera integral un modelo que, a su vez, tenga en cuenta invertir más esfuerzos y recursos en la fase de promoción y distribución de las películas, abandonando el error de focalizarlo todo en la producción e instaurando, además, de manera paralela, medidas para la educación sobre cine. Podemos considerar, por tanto, esta como una medida parcial que, por sí sola, no será suficiente para paliar los daños ya sufridos por las nefastas políticas en cultura llevadas a cabo por el Gobierno en esta legislatura y que deja pendientes aspectos reclamados por el sector y tan necesarios como son la mejora del sistema de incentivos fiscales, igualándolos a los de otras cinematografías de nuestro entorno, porque los que sean aprobados son claramente insuficientes. O como es la supresión de la subida del IVA y la aplicación del tipo reducido que sigue reclamándose de manera unánime por todo el sector y con el que el Gobierno ya nos ha dicho que no piensa cederlo, dijo el señor Rajoy el presidente el otro día, a pesar de que la subida del IVA ha sido una de las medidas que más daños han causado al sector con la bajada en el consumo cultural, la imposibilidad de crear nuevos contenidos, el cierre de locales y una importante pérdida de puestos de trabajo. En definitiva, termino, señorías. Damos la bienvenida a estas ayudas tan necesarias para el cine en nuestro país, pero creemos que por sí solas no son, más allá de su carácter electoralista, un parche que no solucionará el problema, que si realmente queremos abordar deberá de hacerse mediante un pacto de Estado por la cultura que incluya al cine como un factor de especial importancia. Pero para esto tendremos que esperar un poco más, ya no mucho, solo es necesario para que la ciudadanía hable de nuevo en las elecciones generales y nos permita configurar una nueva correlación de fuerzas en el arco parlamentario con el que encontrar el consenso que el Partido Popular ha negado durante la legislatura, en la cultura como en otros tantos temas. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora De las Heras. Por el Grupo Catalán...